20 años han transcurrido de los hechos históricos del 11, 12 y 13 de abril y 360 lleva para ustedes un especial desde la Plaza Altamira en el municipio de Chacao del Estado Miranda que en ese año 2002 fue un epicentro además de concentraciones golpistas luego de lo que fueron estos sucesos me acompaña en este especial mi compañera María Gabriela Rodríguez María Gabriela Gracias Jordana por la invitación a compartir con el pueblo venezolano parte de los testimonios y las vivencias de esa fecha emblemática a sus 20 años, este año 2002 una fecha que marca el inicio y la profundización de la revolución bolivariana Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas, pues por supuesto lo que ha sido este libro además que él ha editado en referencia a distintas entrevistas que tuvo la oportunidad de realizar para documentar justamente estos hechos María Gabriela Es así el papel preponderante de los medios de comunicación de ese entonces que se sumaron además a este golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías Vamos a escuchar qué nos decía y cómo analizaba el ministro Ernesto Villegas también periodista, el papel de los medios de comunicación Nosotros en Venezuela vivimos tempranamente cosas que a otros pueblos les ha tocado vivir después Así como llegamos tarde al siglo XX por la larga dictadura de don Vicente Gómez como decía Chávez, Venezuela entró temprano al siglo XXI con la revolución bolivariana, con el Caracazo el 27 de febrero Todo ese movimiento telúrico que se abrió es anticipatorio de experiencias que vivirían otros pueblos a lo largo de los años y décadas A nosotros no pasó temprano que los medios o el aparato comunicacional del capitalismo se desnudó en su verdadera esencia Tempranito, en abril del 2012, se callaron las caretas Los medios de comunicación privados lanzaron al cesto de la basura sus propios manuales de estilo Yo ni siquiera me refiero a la constitución que es obligatoria y las leyes sino a los propios manuales de estilo que los medios se dan a sí mismos Yo antes era coleccionista de esos manuales de estilo Tengo en mi poder el manual de estilo del país, el manual de estilo del diario de Caracas el manual de estilo del Nacional, el manual de estilo que el Universal en su momento tuvo y que recogió Pero lo que quiero decirles con esto es que los medios dejaron de ser medios y se reconocieron a sí mismos como unas máquinas de creación de indignación selectiva Ese mecanismo de creación de indignación selectiva está, digamos, dirigido a deslegitimar a factores políticos En este caso al comandante Chávez automáticamente se le responsabilizó de unos muertos que ni siquiera habían ocurrido todavía cuando ya los militares que lo depusieron estaban pronunciándose No hacía falta ningún tipo de investigación sino la sentencia de los medios Eso se vio registrado luego en el golpe de estado del presidente Fernando Lugo basado en un tratamiento similar de la llamada masacre de Curuatí Una violación masiva de derechos humanos de la que ya nadie habla porque no importa, no interesa hablar de ellos sino que era útil para el derrocamiento de Lugo Lo mismo pasó con Dilma en Brasil Cuando uno revisa la prensa, a mí me correspondió entrevistar a Dilma durante horas antes de que la derrocaran y uno ve la prensa brasileña de los días previos al derrocamiento y se ven cosas insólitas como por ejemplo aprovechar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en Brasil para publicar una fotografía de una presidenta envuelta en llamas utilizando el Juego Olímpico Eso no lo habían hecho nunca en ninguna Olimpíada en ninguna parte del mundo pero lo usaron allí para abonar al desenlace del derrocamiento Lo mismo pasó el 23 de febrero del 2019 en la batalla de los puentes Crear la matriz de que la ayuda humanitaria la había quemado Maduro era necesario para continuar con el plan de agresión extranjera a Venezuela y el derrocamiento del presidente Luego el New York Times tarda una semana o 15 días, no recuerdo bien en aceptar lo que hacía rato decíamos varios que habíamos publicado videos en los que claramente se veía que la ayuda humanitaria había sido la quemada desde el bando que estaba en Colombia y el New York Times tiene de informarlo dejando pasar el tiempo porque es una cuestión también de lo que llaman en inglés el timing esa indignación selectiva tiene un timing y no importa que la cosa sea mentira después pero en el tiempo en el que esa indignación está llevan adelante los planes políticos que pueden ser una acción militar o pueden ser una acción judicial o pueden ser una decisión parlamentaria lo que sea, lo importante es manipular a la opinión pública de tal manera que haya no tanto opinión como emociones colectivas que hagan proclive a la sociedad de aceptar el derrocamiento por ejemplo de un gobierno democrático María Gabriela, de igual manera el ministro pudo hacer un análisis comparativo de lo que fue entonces la actuación hace dos décadas de los representantes de la oposición en ese momento a la actualidad y lo que han sido lamentablemente quizás algunos hechos que no están aislados vamos a escuchar mira yo te diría que hay que distinguir entre el ciudadano común y corriente de oposición y su liderazgo muchos opositores genuinos marcharon incluso acompañaron bien marchando o sin marchar pero acompañaron a las protestas que se llevaron a cabo en el año 2001 y en el año 2002 sin embargo se sintieron defraudados con lo que su dirigencia misma hizo llegaron a decir yo para esto no fue que yo marché para que un señor llamado Carmona se juramentara y disolviera los poderes ¿qué es eso? eso no fue lo que ellos tenían en mente te lo digo porque a mí mismo me lo han comentado ahora hay otra digamos otro elenco que es el del liderazgo que si tiene las cosas claras donde no cabe la ingenuidad y lamentablemente digamos ha habido una fracción un sector muy amplio de la oposición venezolana en su liderazgo que se ha dejado arrastrar hacia el golpismo la aventura el neocolonialismo y el vasallaje lamentablemente porque han sido planes usualmente de fabricación extranjera entonces es un engendro lamentablemente el 11 de abril es el embrión y de ahí salieron unos engendros que todavía andan por ahí que es un carmonismo insepulto pues no que ahora adquiere un rostro adquiere otro pero es un carmonismo que en lugar de arrepentirse y de digamos corregir el rumbo lo que hacen es tratar de corregir lo que ellos creen que son errores para persistir en el intento y eso es muy malo para el país nos ha resultado muy costoso sin embargo bueno creo que como ganancia perdimos la ingenuidad en abril del 2002 y ahora podemos ver con mucha más claridad lo que le está pasando al mundo y ver como por ejemplo los pobres pueblos europeos movidos por la misma maquinaria de indignación selectiva que a nosotros nos intentó derrocar este comienzan a aceptar políticas que van en contra de su propio interés y luego de 20 años Jordana ¿qué ha pasado con la justicia? porque este 11, 12 y 13 de abril sin duda marca la historia de nuestro país la historia contemporánea de Venezuela pero además deja deudas pendientes deja además víctimas vivientes y víctimas que lamentablemente en esa fecha perdieron la vida en defensa de la revolución e incluso inocentes que estaban del lado de la marcha opositora y que no sabían y no tenían conocimiento de que este plan estaba orquestado por parte de la oposición vamos a escuchar qué dice el ministro Ernesto Villegas sobre la justicia bueno si mejorungas mucho yo te digo que esa es una materia pendiente porque además las propias víctimas señalan que los fiscales que estuvieron a cargo de las investigaciones terminaron alineándose con la exfiscal Luis Ortega Díaz y entonces tienen serias sospechas de que cosas que ellos no entendían del proceso judicial tuviesen un origen político para exculpar o para evitar llegar a la verdad entonces yo creo que sí debería haber una revisión de todas las causas cerrar todas las causas que están pendientes escuchar a las víctimas y también creo que hay que vacunarse contra la justicia de clase un fotógrafo Jordana que en ese momento trabajaba para el nacional Orlando Hugueto nos contó en exclusiva para 360 desde Puente Ayaguno cómo vivió desde dentro el palacio de Emilio Flores este hecho emblemático para Venezuela si estuve en la mañana del la mañana del 11 estuve aquí porque yo venía a cubrir mi pauta y te digo lo siguiente ya nuestra gente sabía que podía haber algo extraordinario nuestra gente sí porque ya estaba postada aquí cuando yo llego acá arriba serían las 9 9 y media ya estaba full de camaradas me conseguí con algunos aquí conversamos un rato porque ya se sabía de la marcha que estaba anunciada la marcha de la derecha que venía de de Chuao y después desembocaba en Parque del Este algo así lo que pasa es que ellos la desvían estratégicamente la desvían porque ese era el plan cuando yo llego aquí que después saludo y tal mire camarada me encontré inclusive con un primo y tal el negro Pedro el profesor y después entro a mi pauta y es que empieza la movida adentro no afuera empieza el tiroteo y tal todo ese ese proceso ya esa presión que se dio ya durante todo el día yo lo estuve adentro de hecho hay fotos mías que no están publicadas por allí de los colegas periodistas inclusive los mismos actores políticos como el innombrable Ismael lo voy a nombrar Ismael García que también estaba allí y los otros colegas pues porque cubríamos la fuente por cierto que esta foto que fue inédita hasta el día que Ernesto la publica en su libro este es un uno de los francotiradores que capturaron y ese francotirador lo metieron por acá por el estacionamiento de de Miraflores yo en un momento que me dirigía a la puerta de Miraflores veo que vienen alguien me llamó me ha dicho Orlando mira y yo volteo porque tenía el teleobjetivo y por eso es que la foto no tiene un buen un buen foco en primer plano tiene profundidad de campo pero no tiene foco porque fue hecho con el teleobjetivo pero la hice pues los protagonistas de este hecho a 20 años destacan lo que fue la participación heroica del pueblo en estos hechos decir al mundo que tenemos 20 años ¿verdad? de que se gestó un movimiento popular en defensa de la democracia en defensa de Chávez en defensa de la mejor Venezuela precisamente y rescató a Chávez es parte tan solo de algunos de los testimonios que recogimos para ustedes a través de este programa especial 360 desde la plaza Altamira en Caracas Venezuela así es Venezuela un país que sigue en construcción que sigue en constante debate y que sigue por supuesto trabajando con mucho esmero porque las cosas vayan por un camino mejor de esta manera me despido de este programa 360 por supuesto invitándoles a que me siguen a través de mis redes sociales en Twitter arroba magabi en Instagram arroba magabi la cuenta de nuestro canal arroba bt de canal 8 de nuestro programa arroba 360 en directo mi cuenta personal arroba Jordana Chacón en Instagram gracias a ti María Gabriela y a ustedes por habernos acompañado bien ustedes la escucharon Jordana Chacón y María Gabriela Rodríguez en la plaza Altamira uno de los sitios emblemáticos de la oposición de extrema derecha de nuestro país pero que gracias a Dios luego de estos 20 años se encuentra en calma y en un proceso de mejoría como lo está viviendo toda Venezuela luego de salir de todos estos años de la parte más dura de la guerra económica gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios